Como explicar algo que sientes que es perfecto en este mundo Como explicarte mi te amo si tiene tantas definiciones Tu sabes muy bien lo feliz que yo soy Eres el amor de mi vida Te amo tanto, por siempre te amo Y es que tu sabes muy bien lo feliz que yo soy Por siempre serás el amor de mi vida Eternamente ni la muerte nos separará Es el día de aniversario y me levanta Un desayuno en la cama y un beso de buenos días Y su sonrisita, mi princesita Eres tan especial Me dice mírame firme a los ojos ¿Qué pasaría si fuera de viaje? Algunos días algo inevitable Y a carcajadas dice tengo que dejar de mal acostumbrarte Acepto el reto, dime cuando tú quieres comenzar Si quieres mañana y ves a visitar a tu papá Y cuando regreses verás la sorpresa que te tendré Tú muy bien lo sabes Sabes muy bien lo feliz que yo soy Eres el amor de mi vida Te amo tanto, por siempre te amo Y es que tú sabes muy bien lo feliz que yo soy Por siempre serás el amor de mi vida Eternamente ni la muerte nos separará La sorpresa está lista, hoy llega mi bebé Arrodillado estaré para cuando entre por la puerta Lo logré comprometer Hoy aceptará que sea su esposo y ella mi mujer Toca la puerta Toca la puerta Nervioso estoy Me arrodilló Y contestó Y esta voz quebrantada me dice Ya no podrá casarse Tu futura murió de cáncer Hay que vivir la vida minuto a minuto Dale las gracias a Dios por todo lo que tenemos Y esas personas que amamos Decírselos y recordárselos todo el tiempo Uno nunca sabe cuándo es el tiempo de uno Siempre ser agradecido es importante Dile te amo a todas esas personas que quieres de corazón Y recuerda que con el amor Puedes romper cualquier cadena Y cualquier situación LVDF Baby Ray La voz del futuro K1 The Woman Army Eddie Y el Prada Esta canción es dedicada a todas aquellas personas Que han perdido un ser querido Causa del cáncer Seguiremos hasta en el consentimiento Dios me los bendiga Amén Amén Gracias.